Vamos a jugar, miren como arranca, además una Belén, que debo reconocer, se despertó, se despertó y el tono de voz va subiendo, miren. Andá molestá ya, a tu equipo, andá molestá a tu grupo. Yo no tengo más amigos en la casa, me pedí. Ay, pobrecita. Le pedí disculpas a los tres y les molestó la actitud y nada, con que no está todo bien y después de vuelta la agarró a Chiripiorca. Una tonta que por la noche llora, llora. ¿Cómo decís vos? Y que calla a Torga. También en el que calla a veces no tiene ganas de discutir con la estúpida. No te prendas más en insultar, mierda. Empecé a gritar una canción y le decía, eh, tonta. Eh, perdóname, esa canción la amo. ¿No te bardió Mery recién ella? ¿En la habitación? ¿No sentiste que te bardió? No, te desubiste. Puedes decir una cosa, no le voy a hacer más tir. No le voy más, no le voy más. ¡Listo! Discutí cosas. ¿No se lo hiciste a propósito? ¿Sí o no? Decime. No, pero en esa parte como que dije, uy, Dios, a ver si... Pensé que se lo podía tomar mal. Vos no juegues el juego de ella, p***a. Yo ya te doy lo que hice, te doy lo que hice. No te prendas, no insultes, no bardes, porque no te sumas. Si no, jugás sola. ¿Todo que va a dar? No, de verdad, comí una fruta desde un rato, no te mandas. Voy a aprovechar. Como va, les voy a dejar un poco, porque hay bastante, ¿eh? Diego, Mariano, ¿y Matías también deja de enojar vos conmigo? No, creo que no. Yo no estoy enojada. ¿No sabe lo que es? Estar sola así, p***a, que ustedes tres se p*** la risa de la vida. Y me da pena, p***a, porque es un juego. Y no, no hablé mal de vos. No dije, ay, Belén, es una estúpida, no la quiero a la otra. No dije eso. No, pero está bien gorda, pero yo jamás p*** eso con vos. No, me da pena, p***a, si vos no querés amigliarte conmigo por esa estúpideza, yo no lo voy a entender. A mí también me dolió que me lleno todos estos días, j***a, me voy. Bien, bueno, pero más me dolería que la persona que estuvo todo el tiempo a mi lado me quiera usar como un cabr***a la pl***a. No, a ver, yo nunca hubiera hecho eso por el juego con vos, j***a. Antes de eso, me lavo las manos, me voy. Algo de la barriga, me voy a la mierda. Antes de traicionar a la persona, j***a. Te pregunté y me dijiste, es un juego, bueno, pero si es tu manera de pensar, me parece bárbaro, vos también tenés que respetar a mí si me hueles porque me siento dolida, me tenés que respetar. Si me siento así, no tengo ganas de sentarte a abrazar. Bueno, está bien, obvio que podés estar triste, más vale, yo también si hubiera dicho eso de vos me sentiría triste. Yo por eso me quiero a mi, yo me acercaría a hablarte, vos me estás acercándote. Por supuesto que sí, yo también me sentiría triste si hago eso con una persona. Cuando estuviste triste no permitía ni que llore, cuando estabas con Brahe, me la pasé atrás tuyo, para que no te pongas triste, bol***a. Mentira, Belén, se la pasa, Romina se la pasa a la verdad. Belén estaba todo el día con Romina, pero no mienta. ¿Qué querés aclarar? Si me dijiste en la cara, es un juego, Belén. ¿Y sí? Tenía miedo de irme, ¿qué querés aclarar de eso? ¿Qué más se puede aclarar, señores, de eso? Me dijo en la cara, es un juego. No sé, gorda, eso juego es un miedo. Bueno, si tenés que decirle, mandame a mí, me puedo dormir. Tengo ganas de ir ahora. Pero me levantando el volumen, Belén. Cuando Belén empieza a levantar el volumen, no baja nunca, siempre va para arriba. Que tengo ganas, tengo ganas, tengo ganas, tengo ganas, Mariano y yo. La gente es que le dije para que se vaya yo, porque está bien, estás con Mariano, es tu novio, lo entiendo. ¿Qué te acepto? Cuando a mí me preguntaron, ¿con qué tenés chances? Yo dije, vos, Belén. Y después me arrepentí y dije, no, por favor. ¿Qué sabés? ¿Qué sabés? Para mí estaba mentira. La culpa la tengo yo, chicos, la tengo yo. Porque desde el día uno me dijeron, cuidado con Mary, cuidado con Mary. Y nunca me imaginé la vida que podía pasar. Es triste, nunca terminamos de causar a las personas. Me da pena, no, no. A mí también me da pena, mamá. Porque fue una c***, tantos meses de amistad, fue una estupidez. Ustedes exageran tanta esta taradez. Bueno, c***, ¿cómo te pasa en mi lugar? Si te hago yo, ¿vos cómo actuarías? Me c***, reza, c***, se te da c***, risa de todo. Ya te vi cómo querías ayer con ellos, ridícula. Doña está exaltada porque a Mariano le dijo, defendé, que decí esto, decí lo otro, pero no es mentira. ¿Por qué querés que andé llorando, como quieren ustedes, que están los tres c***, que te da c***, que te da c*** en mi cara? No, no quiero que llores, porque no tenés por qué llorar. ¿Querés que llores, c***, si yo lloro, todo el día? ¿Qué confesionario vos? ¿Qué tenés que confesionario te despediré? C***, es lo que vos me despediré, no es traste de c***, confesionario. Yo al contrario, hablé re bien de vos. Es todo, 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 en Chile. ¿Querés hablarte conmigo o querés que quede bien? ¿Querés estar peleado conmigo? ¿Querés estar peleado conmigo? ¡Aquí está peleada! Sí, miren, miren cómo me gritás. Miren cómo seguís hablando de lo anterior. Porque me habla arriba, como el ordinario otro. No me lo, no me lo, no me lo. No me lo. Bien, bien, es el c***, me lo siento. Yo también necesito morir a mi Pero no, no, me quiero ir Porque para estar peleada en esta casa con Mele para eso me voy ¿Qué te vas a ir? No te pides por tu uno y te vas a ir por mi ¡Ja, ja, ja! Todo esto nació por un comentario mío Eso es un capo ¿Lo generaste vos? No Hijo no he sido, mono No, no me voy a ir Por eso no me voy a ir, me voy a quedar acá, listo Bueno, vos que me querés mandar a plaga Vos querés competir con tu amiga ¿Qué decís? Mala mina Le sale bien la actuación pero ¿Qué actuación? Demasiado ficcionada ¡Ja, ja, ja! Me da pena que estemos peleadas Es muy actuado Es muy actuado ¿Qué fue en el teatro ustedes? Norma Leandro Y Andrea del Boca Muy bien, tendrían que terminar peleando en el barro Chicas El premio es para... Para Belén ¡Belú! ¡Basta, chicos! No estoy para que nada jodas, gordo No hay premio para nadie La verdad que estoy en una situación delicada con mi amigo, gordo No lo sacaron, ese es mío En esta casa hay muchos pancakes ¡Belú! 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 ¡Belú!